Autoridades de la ciudad de Miami reiteran el reclamo de fondos al condado Miami-Dade. Victoria Yosef tiene los detalles, adelante. Gracias, muy buenas noches. El alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, insiste en que el condado Miami-Dade debe repartir de manera equitativa los fondos de ayuda federales, siendo Miami una de las dos ciudades del condado Miami-Dade más golpeadas por la pandemia. Estamos todavía batallando contra el condado para que ellos nos den los recursos necesarios para continuar programas que nosotros empezamos. Esta comisión empezó estos programas antes de que el condado había decidido gastar fondos que ellos tenían desde el 22 de abril en sus cuentas, así que casi tres meses y medio sin gastar ni un kilo. Por su parte, el comisionado Joe Carollo indicó que son más de 80 millones de dólares que el condado Miami-Dade debe entregarle a la ciudad de Miami. El alcalde Jiménez tiene su propia agenda. Yo no entiendo cómo simplemente porque quiere ayudar a una comisionada como la comisionada Higgins. El resultado es que hay una cantidad de dinero de más de 80 millones de dólares que no le quiere dar a la ciudad de Miami. Y la gran parte de ese dinero, 50 millones o más, lo pudiéramos estar usando para ayudar a las personas a pagar sus rentas, pagar la luz, pagar el agua, que es bastante caro la cobra el condado. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante un evento en el que estuvo presente el secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos, Benjamin Carson, y se anunció la construcción de un desarrollo de viviendas asequibles de 252 unidades en los alrededores del downtown de Miami. También en compañía del secretario Carson, el condado Miami-Dade anunció la construcción de otro complejo de viviendas asequibles. Brisas del Este será el nuevo edificio compuesto por 120 unidades para un total de 383 apartamentos que estarán disponibles para los adultos mayores una vez que termine la construcción del edificio y se rehabiliten las torres B y C del Three Rounds Towers, construido en el año 1970 en Alapata. Las personas que viven aquí, en estas tres torres, van a estar localizadas aquí, no se tienen que mover, se van a hacer el proyecto, van a renovar las tres torres y se van a quedar aquí. Pero lo nuevo son unidades adicionales para nuevas personas. El costo total de desarrollo de los tres edificios del condado Miami-Dade supera los 106 millones de dólares. El comisionado Joe Carollo también informó que miles de viviendas serán construidas en los alrededores del Estadio de los Marlins y en este complejo habitacional en particular, los residentes serán dueños de sus propias viviendas. Para América Noticias, les informó Victoria Joseph. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!